Hola amigos, soy Daya Glees, bienvenidos como siempre al canal. Yo les voy a hablar, según mi experiencia, cómo son los hombres cubanos. Pinta tu casa para que quede de lujo. Contrata al pintor con el link de la descripción. El hombre cubano tiene muy buena autoestima y cree muchísimo en él. Es divertido, le encanta jugar, dominó con sus amigos en la esquina del barrio. Son muy, muy familiares. El hombre cubano es luchador. Hay algunos vagonetas, pero la gran mayoría son luchadores que madrugan para buscar el sustento de su familia. El hombre cubano es simpático, trabajador, esforzado, con metas para cumplir. Y de verdad que se las trazan y las cumple, porque son súper decisivos. Es amigo, es hermano, es compañero. La verdad que son una de las mejores personas del mundo entero. Les voy a contar algo. El hombre cubano prefiere estar con una mujer cubana muchas veces. Incluso estando fuera del país. Eso lo hacen porque generalmente las relaciones personales son difíciles. Y cuando hay diferentes culturas se hace aún más difíciles. Es muy protector también. Pero ahora vamos a hablar de lo malo. Hay mucho machismo. Más en la parte oriental. También es la forma en que lo criaron. Son un poco celosos. Creo que un poco bastante celosos. O sea, no pueden mirar a su mujer. Sin embargo, son un poco zorritos porque ellos se miran. Y como en todos lados, hay hombres hijos de la madre. Esos que te rompen el corazón y no comes, no duermes, no puedes ni respirar. Hay algunos hombres cubanos que son tremendos descarados. Descarados de los grandes. Y a veces a mí me da vergüenza ajena que muchos cubanos que hay aquí hagan cosas que no deben hacer. Porque en realidad la esencia del cubano no es esa. Los hacen quedar mal. Es injusto. También me han preguntado muchísimo cómo es el hombre uruguayo. Bueno, no se pierdan el próximo vídeo. Porque les voy a contar mi experiencia casada con un hombre uruguayo. Esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vamos a ver en otro encuentro. Chao.